Vamos a insertar vídeos en una entrada de Blogger desde diferentes fuentes. Para ello, creamos una nueva entrada, escribimos el título, por ejemplo, utilizaremos los recursos que tenemos en nuestro propio ordenador y los subiremos a Blogger. Accedemos mediante el icono Insertar un vídeo a el menú contextual desde el cual vamos a poder seleccionar vídeos desde diferentes fuentes. Vamos a subir un vídeo desde nuestro propio ordenador. Lo buscamos, lo seleccionamos y lo subimos. Ya tenemos subido a Blogger el vídeo que tenemos alojado en nuestro ordenador. Ahora vamos a insertar un vídeo desde YouTube. Accedemos desde el icono al menú contextual, elegimos desde YouTube y aquí vamos a escribir un texto para buscar un vídeo. Nos da una relación de lo que estamos buscando, seleccionamos uno de ellos y lo insertamos. Vamos a seguir viendo las posibilidades que tenemos. Podríamos insertar un vídeo desde el canal de vídeo que tuviéramos asociado a nuestra cuenta. En este caso no tenemos ningún canal de vídeo asociado, pero si hubiera alguno, tendríamos aquí todo el listado de vídeos. Podríamos insertarlo incluso a través de una aplicación instalada en nuestro teléfono móvil. También podríamos instalar un vídeo grabado desde nuestra propia cámara web. Vamos a grabarlo. Esta es una prueba de inserción de vídeo a través de la cámara web. Lo selecciono. Ya lo tenemos aquí. Esas serían las opciones de subida de vídeos. Guardamos. Y publicamos. Comprobamos la nueva entrada publicada. Vamos al blog. Y aquí tendríamos nuestros vídeos. Ya publicados.